Luego de que en más de 20 ciudades de la República Mexicana se colocaran espectaculares en apoyo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, diputados federales de Morena y miembros de la oposición exigieron a la autoridad electoral ejercer las sanciones contra estos actos anticipados de campaña y revisar la procedencia de los recursos utilizados en estos espectaculares. La Facultad de Estudios Superiores Aragón llamó a la ministra Yasmín Esquivel, a su asesora y al jurado que examinó su tesis, a reportarse antes del mediodía de este 29 de diciembre para analizar el caso de plagio. Hace unos días, la FES Aragón informó que sería un comité académico el encargado de analizar el caso de plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Esquivel Musa. La inflación más alta en las últimas dos décadas impactará directamente en los precios de la gasolina, los refrescos y el tabaco en 2023. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizó las cuotas sobre el Impuesto Especial de Producción y Servicios, IEPS, para que el precio de estos productos siga acorde a una inflación que está por encima del 7%. Al menos 54 personas han muerto como producto de una tormenta invernal que arrasó Estados Unidos durante el fin de semana de Navidad, en la que además se registraron fuertes condiciones de ventisca, visibilidad cero y ciudades sepultadas hasta en 1.2 metros de nieve. Yo soy Aleidas de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.